Gracias. 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 algo más que sepas que no le hayas dicho, dime, porque te recuerdo que él es un ladrón, pero, oye. Siempre dudé de tu palabra, tanto que ese día fui detrás de esa familia y les ofrecí todo mi apoyo. Cambié de escuela a la neta y seguí pagando la verdad. Me siento tan orgulloso de ella cuando se la doctora. Siempre ha sido un excelente muchacho y yo creo que es una, un excelente, pero no, de todas estas cosas, dejas ser feliz a mi hija con quien ella quiera, pues ya lo haces, tú y yo ahora sí vamos a tener un serio problema, Gonzalo, y esto va a salir para nosotros, dejas ser feliz a mi hija. ¡De fórtula! ¡De fórtula! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!